¡Le pega a Rambo! ¡Gol! Julio César de León, mejor conocido como Rambo de León, es considerado uno de los mediocampistas más talentosos del balompié catracho. Nació en Puerto Cortés un 13 de septiembre de 1979. Desde muy pequeño mostró interés y talento para el fútbol, razón por la que Julio César se comenzó a formar en el Club Deportivo Platense, con el que debutó en el año de 1996 como futbolista profesional y anotó su primer gol en la Liga Nacional ante el Real Maya. Con los tiburones del Platense, anotó 18 goles en 74 partidos. Es imposible hablar de Rambo de León y no recordar esas hermosas tardes en el Excélsior de Puerto Cortés, cuando deslumbraba con sus destellos de verdadero crack. Su excelente participación en Platense le valió para emigrar al fútbol de México, jugando con el Club Atlético Celaya de la Primera División. Tras su corto paso por México, regresó a Honduras a jugar con el Club Deportivo Olimpia. Con los leones brilló, maravillando a todos con su buen control de balón y excelente pegada. Su último gol con el cuadro blanco de la Olimpia lo anotó el 26 de mayo del 2001. Julio César Rambo de León llegó al fútbol italiano y con ello la fama, teniendo la participación en varios equipos donde tuvo mucho éxito, tales como la Fiorentina, su primer club en el viejo continente. Seguido de la Regina de la Serie B de Italia, ahí destacó con goles y asistencia y logrando ascender a la Serie A con el equipo. Una de las anécdotas que más recuerda es cuando le tocó sustituir a Andrea Pirlo. Sí, al mismísimo Pirlo, ahora entrenador de la Juventus, equipo que en su momento quiso fichar a Rambo. Yo llego supuestamente a sustituir a Pirlo, Pirlo se va para el Inter con Chirilo, el defensor. Y todo el mundo dice, no, incluso cuando yo llego, no creen que llego al primer equipo porque llego con un cuerpo así, flaquinillo. Luego de un tiempo y por decisión del equipo, es vendido al Genova, equipo con el que se lanzó al Estrellato, debutando el 29 de enero del 2007 ante el Gran Nápoles, con más de 60 mil espectadores en el estadio. Después de una lesión que lo tuvo alejado de las canchas por un tiempo, Julio César regresó con todo y llama la atención del Parma. Así es como el 9 de julio del 2008 firma con el Parma y regresa al fútbol italiano. A nivel de selección nacional también tuvo mucho éxito. Vistió la camisa de la H en 73 oportunidades. Fue partícipe de la eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002, Alemania 2006. También fue parte de aquella histórica Copa América 2001. Así como pieza importante en la clasificación de Sudáfrica 2010. Donde no todos los momentos fueron color de rosa para Rambo. Tras una sufrida eliminatoria, el técnico colombiano Reynaldo Rueda lo expulsó de la concentración en Canadá y comprometió su participación en Sudáfrica. Como toda buena historia, Julio César Rambo de León se retira en 2019 del fútbol profesional en el equipo Broncos del Sur de la segunda división de Honduras. El creador de la frase, ponete a pensar, actualmente se prepara como entrenador cursando la licencia C. Su sueño es dirigir a la selección de Honduras a nivel menor. La historia de Rambo ligado al deporte Rey en Honduras continuará. Continuará.